Era una de sus más aclamadas promesas y en sólo una semana de llegada al poder Donald Trump ha cumplido. Este miércoles el mandatario firmaba la orden ejecutiva que destina fondos federales a la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Aunque de momento la firma del decreto servirá en realidad a redigir fondos ya aprobados para reforzar las fronteras y sólo bastarán para iniciar el proyecto, Trump lo celebraba como el primer paso para volver a hacer grande América. Inmigrantes ilegales que en sus discursos entraban por la frontera sur del país, en todo caso para completar el muro el presidente necesitará que el Congreso apruebe más fondos. Se calcula costará entre 14.000 y 20.000 millones de dólares y el magnate quiere levantarlo en sólo unos meses.